Hola, me alegra verte de nuevo. Hoy estoy descubriendo un juego maravilloso de la familia Aristocrat y me gustaría contarte que lo hace especial. ¿Me acompaña? Prepárate para conocer tu futuro con Golden Zodiac. En este juego vamos a encontrar símbolos como serpientes, búfalos azules, elefantes verdes, liebres y tigres. Pon atención especialmente a la serpiente porque será la que te dé un pago mayor. Ahora hablemos del símbolo de comodín en Golden Zodiac. Lo verás representado por un icono rojo con plumas a los lados, con el que vas a poder sustituir a cualquier otro símbolo en los rodillos, excepto el de dispersión. Los escudos dorados van a actuar como símbolos de dispersión en este juego y lo reconocerás fácilmente cuando los rodillos terminen de girar. Golden Zodiac no tiene un símbolo de bonificación, pero los íconos de dispersión lo compensan un poco. Mira por qué. Si encuentras tres símbolos de dispersión, activarás la función de juegos gratis. Si sucede, podrás tener 8, 12 o hasta 20 giros gratis. Es bastante bueno, ¿no crees? Golden Zodiac tiene una función de símbolos apilados en donde los rodillos se iluminan en color dorado y el símbolo que viste anteriormente se va a convertir en el well de la ronda de giros. ¿Cómo acceder a los Jackbox? Esto sucederá cuando veas el símbolo de los petardos y cuando logres acceder a ellos, verás fuegos artificiales en la pantalla antes de que los símbolos ocultos revelen el nombre de los acumulados. En Golden Zodiac, tu futuro es bastante prometedor. Estoy segura de que vas a disfrutar de sus funciones, de los gráficos y las animaciones. Te invitamos a conocerlo en tu próxima visita. Cuéntanos qué juegos quieres ver en nuestro canal y no te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!